Cuando se celebró el 50º aniversario del holocausto de los judíos, el primer ministro por primera vez en Alemania, ante el parlamento decía, murieron un millón 500 mil niños, nadie sabe cuántos más. Preguntó cuántos más. Si ese niño hubiera sido médico, ¿a cuántos se hubiera salvado? Si hubiera sido enfermero, ¿a cuántos se hubiera aliviado? Si hubiera sido maestro, ¿a cuántos se hubiera ascendido? Cuando un niño muere, nadie sabe lo que puede llegar a ser. Les voy a leer una carta. Último documento que leo. Una carta de un niño. Y que dice así. Nací en la miseria. Nunca conocí a mi padre. Mi madre me dio lo único que podía dar, algunas caricias. Descargó en mí toda su frustración y mal humor. Señor, te aclaro algo, que para mí es importante. Yo no decidí nacer. Abandoné. Siendo muy pequeño, un cuarto que olía a orines, perfume barato y frijoles. Y me perdí en la calle de mi ciudad. A eso llama en libertad. Desesperado por el hambre, aprendí a pedir limosna y también a robar. No encontré otro camino para sobrevivir. ¿Acaso vivir así es libertad? Sin darme cuenta, encontré una fuente de alegría sin sentido. Logré por un momento olvidar mi soledad. Y sin detenerme a pensar en lo que mañana pudiera suceder, aprendí que mi hambre se podía olvidar. Sí, encontré un compañero que me hacía cambiar mi realidad. Y a partir de ese momento, la droga se convirtió en mi cómplice. Además, nadie podía decirme nada. Pues por ahí escuché que yo tenía derecho a hacer lo que quisiera, porque eso era libertad. Un día, sentado a la orilla de la calle, observé a un niño ante un aparador de juguetes, indeciso ante un muñeco que comprar. Mientras que yo, no tenía otra alternativa que continuar mi camino con rencor, sin más distracción que mi soledad. Entonces, estalló en mi interior un grito de ira y desesperación. ¡Soy libre! Pero no encuentro un lugar para dormir. ¿Qué es para mí libertad? Elección o resignación. Presencia o desesperación. Amor o rencor. Construir o destruir. Vivir o morir. Tú que hablas de realización, te suplico que me des el conocimiento para aprender a vivir. Para llegar a ser lo que debo ser. Quiero entender mi realidad. Buscar un porvenir. Construir un sueño. Alcanzar un futuro diferente. Dame, te suplico, educación. Y te prometo que aprenderé a usar ese don que Dios me entregó, que se llama libertad. Deseo ser libre para poder amar. Firma. Un niño que desea encontrar una razón para existir. ¿Qué es un niño? Un vaso vacío. Eso es un niño. Cuando nace, no tiene rencores. No tiene religión. No tiene raza. No tiene nacionalidad. Es un vaso vacío. De nosotros depende de qué vamos a llenar ese vaso. Lo podemos llenar de ternura, de amor, de comprensión, de valores. O lo podemos llenar también de rencor, de odio, de adversidad, de venganza. Para que después, cuando ese vaso esté lleno, salga dispuesto a matar y asesinar. Esos son los vasos que Dios nos da como maestros. Nosotros somos privilegiados. Dios nos ha concedido una tarea mágica y maravillosa. Para llenar esos vasos. Como padre de familia soy maestro. Como líder de empresa soy maestro. Pero si además de ser maestro de ellos, tengo la responsabilidad de llenar muchos vasos. Ahí está el gran reto. ¿Cómo llenar esos vasos? Por eso, este día de reflexión, los invito a que nos decidamos definitivamente a dejar de ser instructores. Convertirnos en maestros de vida. En hacer de nuestros hijos soñadores, optimistas, con determinación, con valores, con alegría para vivir, con entrega total. Pero también que sientan el dolor del niño abandonado. El dolor del niño que está comiendo basura acompañado de un perro. Durmiendo en un saguán con unos cuantos periódicos abandonados. Eso es derecho a la vida. Eso es derecho a la libertad. Eso es derecho a ser ser humano. Y nosotros tenemos un compromiso de nuestro tiempo. Miren, aprendí que los deseos vienen de Dios. Solamente el hombre que desea es que Dios le está inspirando algo. Depende de nosotros cómo convertir el deseo en realidad. Matando, robando, ultrajando o edificando. Creo que es tiempo, hoy más que nunca, que el maestro se convierta en un auténtico líder de su tiempo. No más espectadores, protagonistas de la historia. Seres con la dignidad, la calidez, la fuerza, la determinación de forjar a otros seres humanos. La escultura de un niño es la escultura de Dios. Y Dios nos ha pedido en este tiempo y en este espacio, por destino, por circunstancia, en México, aquí y ahora. Y les quiero decir que para mí México no es una nacionalidad ni una bandera. México es el vientre de mi madre. México es los alimentos de todos los días. México son ustedes. Yo no soy de México. Yo soy México. Y esos niños, allá abandonados, aunque no sean mis hijos, también son mis hijos. Llevemos una formación integral. Queremos una sociedad diferente, un mundo diferente. Hagamos nuestro papel con ese orgullo, con esa dignidad de decirle gracias Dios. Yo soy colaborador de tu creación. Muchos. Gracias por ver el video.